Hola, buenos días, una mañana más, estamos en Hijos de Manuel Crespo, concesionario oficial Mercedes-Benz en la provincia de Alicante, y esta mañana les voy a enseñar la nueva Sprinter Combi, un vehículo con nueve plazas muy cómodas y gran capacidad de carga. Un vehículo con una longitud total de 6 metros 96 centímetros, nueve cómodas plazas y un maletero amplio, porta equipajes, donde incorpora de serie también el Vue Efficiency, sistema Stop Start, y opcionales como puede ser el cambio automático y motorizaciones variadas. Para más información nos pueden encontrar en hmcrespo.mercedes.es. Buenos días.